Vamos con mi número favorito, el número 8, por favor. 8 es Salsa de Tomate Maggi. El maletín está en poder de la señorita Sol. ¿Señorita Sol está preparada? Por favor, abra el maletín. Que sea bajito, que sea bajito. El público, que sea bajito. Bajito, bajito. Que sea bajito. Bajito. 5 mil dólares. 5 mil dólares. José, otro maletín rápido, por favor. Vamos con el 13, por favor. El coffee made, coffee made. Señorita Cristina, ¿está preparada? Por favor, abra el maletín. Bajito, bajito. Que sea bajito, que sea bajito. ¿Sí? 2 mil dólares. Próximo maletín, José. Vamos con el... Está mi edad, no. No está mi edad. Pero te vamos con el 1. ¿El 1? El Nescafé. Nescafé. Ese es el sabor con el cual despierta Ecuador todas las mañanas. Señorita Verónica, ¿está preparada? Por favor, abra el maletín. Ay, que sea bajito, que sea bajito. Y aceptamos. Bien, José. Vamos, otro maletín, José. Rápido. Listo, aquí me dijeron el 10. Entonces, vamos con el 10, por favor. La vaquita. En poder de la señorita Daniela. Daniela, ¿está lista? Por favor, abra el maletín. Que sea bajito, José. 25 centavos. Un maletín más para escuchar la primera oferta de la banca, señor. Un maletín más para escuchar la primera oferta de la banca. Seis, 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 seis. El seis, por favor. El seis es la lechera. La lechera, me encanta la lechera. Señorita Emilia, ¿está preparada? Pues, por favor, abra el maletín. Que sea bajito, a ver. ¡Dos dólares! Vamos muy bien. Tenemos que escuchar la primera oferta de la banca. Pero no es momento para estar solo. Sabemos que es un momento de alta tensión. Por eso, amor invita a que te rodees de quienes más te quieren. Por eso, aquí está la familia y amigos de José Entrando al Estudio. ¡José! ¡Hola, bienvenido! ¡Epa! ¡Hola! ¡Bienvenida, por favor! Caballero, bienvenido. ¿Cómo estás? Pase adelante, pase adelante. ¡Te amo! A ver, José. A ver, José, ¿quiénes son? Preséntalos. Bueno. Anthony, un compañero de teatro también, excelente. ¿De teatro también? ¡Sí, un gusto! ¡Saludo, Anthony! Tiene mi amada esposa, Yahaira, la compañera incondicional en mi vida. Su compañera, Yahaira. Y otro gran DJ, actor, músico, teatrero, Mickey. ¡Ok, Mickey! Les quiero recordar a nuestros invitados que desde ese sillón amor, pueden asesorar y apoyar a José, pero también pueden saborear de esos crocantes waffers que unen a todo Ecuador. Ahí están, pueden disfrutar de las galletas amor cuando quieran. Así que, ¡bienvenidos! ¡Chao! Estamos juntos, gracias a Galletas Amor. Y ha llegado Ecuador, José, el momento de escuchar la primera oferta de la banca. ¡Chao! 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 La oferta de la banca es de $1,550 dólares. ¡1,550 dólares, José, te ofrece la banca! Si decides no hacer trato, debemos abrir cuatro maletines más antes de escuchar una oferta. Lo sabes, ¿verdad? Claro, claro, claro. Si decides hacer trato y vender tu maletín, deberás apretar este botón. Listo. Si quieres seguir jugando, lo cerrarás. Bien. ¿Hecho? Listo. ¿Entendido todo? Entendido. Atención. ¿Haces trato con la banca y vendes tu maletín por $1,550 dólares o sigue jugando? ¡No! 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 José, vamos con cuatro maletines más rápidamente. ¿Cuál es tu próxima elección? No hay quinto malo. ¿El cinco? ¡Bravo, sí! ¡Cerebita! Hermanos de la señorita María Augusta. ¿Está lista María Augusta? Pues, abre el maletín. ¡40,000 dólares! ¡40,000 dólares! Pero no hay problema, señor. No hay problema. Usted dijo que los 100,000 dólares están allí. Usted dijo que los 100,000 dólares están en el maletín Nesquik. Así que, vamos a seguir jugando. Próximo maletín. Como siete son los pecados capitales, siete son los días de la semana, el maletín número siete, por favor. Nesquik. ¡Sí, se escoge! En manos de la señorita Diana. Señorita Diana, ¿está preparada? A ver, Dianita. Por favor, abre el maletín. ¿Qué está pa' ahí? A ver, a ver, a ver. ¿Qué pa' aquí? ¿Más o menitos? ¡25,000 dólares, José! Vamos adelante. ¿Usted tiene los 100,000 dólares aquí? Yo sé que sí. Usted dijo que tenía los 100,000 dólares, José. ¿Cuál es el próximo maletín? José, 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 José. José, 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 José. José, vamos con el 11, por favor, la galleta. Dark, en manos de la señorita María Belén. ¿Está lista? Señorita, abra el maletín. Que sea bajito. Que sea bajito. ¡Sí, 25,000 dólares! José, nos queda uno solo. Listo. ¿Cuál es el que va a escoger? A ver, me encanta, me encanta el ricacao. Ahí arriba, el 23, por favor. ¡Ri cacao! ¡Ri cacao! ¡Ri cacao! Empoderte la señorita Stephanie. Stephanie, ¿está lista? Por favor, abra el maletín. Que sea bajito. Dame buenas, papi. Que sea bajito. Que sea bajito. ¡Un centavo! Señor, ha llegado el momento de escuchar la nueva oferta de la banca. Vamos. Si decide decirle que no, tendremos que abrir tres maletines más para escucharlo nuevamente. ¿Lo sabe? Lo sabe. Si decide vender su maletín y hacer trato, oprima ese botón. Si quiere seguir jugando, lo tranca. Listo. ¿Listo entonces? ¿Todos estamos listos? ¡Sí! Ecuador. José, esta es la oferta de la banca. La oferta de la banca es de $2,550 dólares. $2,550 dólares, $2,550 dólares. La banca te acaba de ofrecer, si decides no hacer trato, tendrás que abrir tres maletines más antes de escucharlo nuevamente. Recuerda lo del botón, recuerda lo de la caja. Listo. Y atención, mucha atención. Hace trato con la banca y vende su maletín por $2,550 dólares. ¿O sigue jugando, José? Público, ¿qué dice? ¡Sí! ¿Seguimos? 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 No hago trato. ¡Bien! ¡José sigue jugando! Atención, usted no se mueva de allí porque nos vamos a un corte y cuando regresemos, seguimos jugando con José. ¿Se llevará hoy los $100,000 dólares? ¡Gracias! 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 Gracias.